Esas cosas que uno no ve todos los días, un accidente, oh my god, un accidente en vivo con chesumare weón, autodestruido pero no se ven víctimas fatales, acá está la altura del melón, la entrada, los daños son gigantes, viene carabinero en camino a ver la situación, esta es la altura de la entrada del melón, y por favor que venga personal, porque realmente fue una colisión bastante fea, se ven los dos. Bueno, en este momento nos encontramos a la altura del melón, acaba de ocurrir un accidente, estamos esperando de que llegue personal, acaba de chocar un camión con un auto, afortunadamente no se ven víctimas fatales, sigue el choque.